¿Qué es la dieta paleolítica? Se lo estoy tomando muy en serio. Mi alimentación consiste en lo más natural que pueda consumir. Está identificada como la dieta paleolítica o la paleodiet. Elimino todos los lácteos, los azúcares refinados, los granos. Entonces voy muy a las carnes, a los pescados, a los pollos, a todos los animales, frutas y legumbres que encontramos en el supermercado. Consumo muchísimas, muchísimas grasas no saturadas como es el aceite de oliva, como es el aguacate, como es el aceite de coco. Yo te puedo decir que más o menos el 50% de las calorías que consumo al día, que son entre 8 mil y 10 mil calorías, vienen de grasa. Mis entrenamientos o las horas semanales de entrenamiento varían mucho porque hay picos de entrenamiento y fases de descenso. Hay veces que estás como muy estable y son aproximadamente 5 horas de actividad, de 5 a 8 horas de actividad diaria. Supongo que quemas más o menos mil kilocalorías por hora de ejercicio que haces. Entonces depende mucho, pero a grandes rasgos, si entrenas vamos a decir 5 horas, pues ahí ya fueron 5 mil calorías solo de actividad física, más otras 3 mil que necesitas para tu estado basal, pues estás hablando más o menos de 8 mil calorías en promedio. Entreno en Sport City todo lo que es la parte de natación. Creo que sus instalaciones son de verdad de las mejores que he visto en el mundo y créanme que he estado en Canadá, en Hawái, en Europa entrenando, en centros deportivos de alto rendimiento. Además hay un ambiente que me apasiona, soy deporteísta al 100%. Entonces, loving life with endurance. ¡Gracias!